Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Y bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, siempre hay un poquito de delay en la transmisión. Bueno, ustedes saben que es muy normal. Yo aquí voy unos ocho, diez segundos después. Entonces, bueno, los saludo con mucho cariño. Les mando un abrazo muy amoroso. Sé que dentro de ocho, siete, seis, cinco segundos ustedes van a recibir. Ok. Bueno, qué lindo estar aquí. Súper bonito estar aquí para compartir. Y yo, bueno, claro, yo sé que hay buen quórum justamente con esta invitación, con la invitación de hoy. Quizás hoy en particular, precisamente por la naturaleza, pues de lo que vamos a seguir conversando. Aprovecho, como siempre, estos dos primeros minutos para saludarlos, mandarles un abrazo con todo el amor, con todo el cariño, contarles una vez más. Siempre es importante, siempre es válido contarles y compartirles una vez más que para mi equipo de trabajo y para mí es muy rico. Es muy satisfactorio. Es una delicia, si le podemos decir así, el tener este oasis, este espacio para compartir cosas lindas, bonitas, que agreguen valor, que a todos nos agreguen valor, a todos. Para mí también son noches fenomenales. No crean que solamente ustedes disfrutan el espacio y se cargan de energía y se llevan también una muy buena información. Para mí también es increíble. Mi descanso y mi noche es gloriosa. Espero que tengan que compartir con ustedes, especialmente este tipo de compartir. Entonces, a todos los que se están conectando, déjenme un segundo, me dicen que no se escucha. Queridos, por favor, confirmenme, confirmenme si se escucha. Yo creo que sí. Erika, Erika me está mencionando que no se escucha. Entonces, me gustaría tener confirmación de todos los demás. Please, aquí en el chat, porfa. Cuéntenme, cuéntenme, porfa, si se oye, si se oye bien, si hay buena recepción. Solamente quiero tener esa tranquilidad porque imagínense que la charla de hoy no te hubiera sonido y yo no me diera cuenta. Claro, claro y fuerte. Vale, vale, fantástico, gracias. Listo, listo, queridos, gracias, listo, perfecto, maravilloso. Bueno, entonces, hoy vamos a tener un compartir lindísimo. Ay, hoy es lo que yo llamaría una noche de alta espiritualidad. Si me permiten ponerle un nombre, estereotipar, básicamente la energía de lo que va a suceder hoy acá. Entonces, vamos a aprovechar este rato y este espacio. Sé que hay personas que no estuvieron la semana pasada que se están conectando por primera vez. A todos les doy un abrazo con todo el cariño del mundo. Estos temas que conciernen a todo el plano espiritual, a la dimensión espiritual de nuestra vida. Que obviamente siempre nos va a recordar, pues, el propósito por el que estamos acá y el propósito es la felicidad. Como lo hablé con un paciente mío hoy en horas de la tarde, un empresario, pilo, exitoso, todo. Y él me decía, no, tú ves que tomar ciertas decisiones muy difíciles, estoy en una separación, pero pues estoy tranquilo. Y yo le dije, sí, una cosa es estar tranquilo, pero otra cosa es estar feliz. Y son cosas diferentes. Y el propósito es precisamente la felicidad. Eso es, de eso es de lo que se trata toda esta historia. Queridos, entonces, la propuesta, la propuesta para el día, para el día de hoy es la siguiente. Voy a, desde luego voy a hacer un breve recorderis ahorita, iniciando. Vamos a hacer un breve recorderis y de hecho los quiero leer aquí en el chat y cuéntenme qué opinan sobre lo que estoy a punto de mencionarles. Pero de verdad, tengan la libertad. Esto es online, lo estamos haciendo online. Después lo editamos en diciembre. Creo que esto va a salir para quien lo quiera tener, para quien quiera tener este valor en su vida. Pero por ahorita me encantaría, me encantaría los compartidos de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Le hacemos o no le hacemos? ¿Le entramos o no le entramos? Entonces, en resumen, en resumen. Básicamente voy a hacer un pequeño recorderis de lo último de lo que hablamos en la sesión pasada, porque también hay personas que pues no estuvieron dentro de ese, el contexto de ese compartir, que básicamente es la base de lo que vamos a hablar hoy. Pero es simplemente un recorderis, no de toda la situación, sino simplemente de lo último de lo que hablamos. Después de eso quiero compartir con ustedes un video que es un fragmento. Y aquí es donde yo les digo, díganme si sí o no con el video, si lo quieren ver o no. Es corto, es muy cortico, tendríamos el tiempo. Pero díganme ustedes si sí o si no. Y la invitación es a que es un pequeño video extracto de la película del Código de Da Vinci, donde hay una descripción tan sabrosa, tan buena, de lo que pasó justamente en la época del concilio, del primer concilio de Inicia, año 325 después de Cristo. Entonces si quieren ver ese video, cuéntenmelo aquí en el chat, porque básicamente yo también estaré muy pendiente de qué momento empiezo ya la conversación, para no parar desde ahí en adelante, y que después de que esto quede editado, quede muy bien para quienes lo van a ver y lo van a disfrutar después. Ok, veo que sí quieren ver el video. Perfecto, entonces primero vamos a hacer una recontextualización. Segundo, les voy a compartir este video. Yo tengo fibra óptica, tengo muy buen internet acá. Espero que la señal en casa a ustedes también los ayude para el tema de la transmisión de ese video, y espero no tener problemas. Pero ya vamos a mirar. Si de pronto tenemos alguna complicación, alguna limitación, pues se los dejo en mi canal de Telegram, aunque no sería la idea, de verdad, me encantaría poder compartirlo y que ustedes lo pudieran ver. Esperemos que no tenga delay, que no tenga traba, que la señal funcione muy bien tanto de este lado como del lado de ustedes, para que se pueda dar. Y por último, queridos, les tengo una noticia muy linda. Y la noticia que les tengo, que sé que les va a encantar, espero que les guste muchísimo, es que les voy a leer. Como nunca lo hago en un webinar, porque los webinars creo que no son para eso. Como nunca lo he hecho en ninguna sesión de Zoom, voy a tomar el texto en vivo y en directo, y voy a leer para ustedes lo que denominaré el primer capítulo de este compartir, con el propósito de que vengan más. No me estoy comprometiendo, simplemente les estoy contando que es un propósito, pero esto es algo que se tiene que ir dando, y tiene que ir fluyendo, y vamos a ir mirando las señales por el camino, vamos a ver cuál es la respuesta de la vida, que la vida me va dando a través de ustedes, de otros. Vamos a ver qué pasa. Yo le quiero preguntar a la vida, ¿qué sucede si hago esto? Esto que les estoy proponiendo. Y si todo va fluyendo bien, pues hacemos algunas lecturas más después, inventamos el espacio. Pero, por favor, quiero que esto no se suma como un compromiso de mi parte, sino como un propósito que tengo, que les quiero compartir, pero está supeditado a lo que suceda a partir de esta iniciativa. Entonces, queridos, ¿les parece bien? Y en este primer capítulo que les voy a leer, de la canalización hecha por Juan el Bautista, en donde habla sobre su vida y la vida de Jesús. Obviamente, una canalización directa de información, al margen de los textos escritos que nosotros heredamos posteriormente, pues va a ser una cosa maravillosa. Maravillosa. Bueno, queridos, entonces, ¿están de acuerdo con la propuesta para el día de hoy? ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Vamos adelante. Bueno, queridos, yo les estuve compartiendo y les estuve contando sobre lo que tiene que ver con la historia de, llamémoslo el Maestro Jesús. Justamente, es una de las historias más contadas, más polémicas, y con más versiones que puede haber en la historia. Hay tanto misterio alrededor de todo esto. Para quienes observan con ojos eclécticos el mundo, es decir, para quienes, para quienes un libre pensador y observa el mundo desde una perspectiva de 360 grados, desde luego hay un misterio particular que se encierra en lo que tiene que ver con ese maestro de sabiduría, ese maestro espiritual que existió hace un poco más de dos mil años aquí en el mundo y que vino a enseñar el amor incondicional. Para las personas que no piensan de manera libre o no piensan outside the box, afuera de la caja, y que de hecho su rango de análisis y percepción del mundo está circunscrito en estrechos y fuertes sistemas de creencias con muros altos a los lados que impiden la visión hacia afuera, la visión periférica hacia el exterior. Pues obviamente en la historia de Jesús no hay nada que agregarle y no hay nada que contar, porque simplemente es la que está en la Biblia, la que me cuenta mi pastor, la que me cuenta mi sacerdote, según la especificidad de camino religioso que yo tome, y pues con eso basta. Entonces para una persona, para una persona que en esencia tiene una interpretación estrecha, apoyada en un fuerte sistema de creencias, ancestral, pero por el hecho de que sea ancestral, por el hecho de que esto tenga mucho tiempo, no quiere decir que sea más válido o no, ni le quita ni le suma validez, es simplemente un punto más dentro de la ecuación que se llama tiempo, pero es que las mentiras o las verdades pueden perdurar en el tiempo o se pueden reinterpretar a lo largo del tiempo. Una de las cosas más valiosas que yo considero y estimo del que tengamos este compartir y hacer este webinar que finalmente puede ser un poquito polémico para, o sea, obvio, dependiendo de la visión, dependiendo de la interpretación y de la perspectiva que tenga cada quien, quien lo vea y quien lo oiga, lo que yo quiero sumar con esto y el valor que yo quiero agregar en sí es el que nos podamos salir de la caja un poquito, el que lo podamos mirar afuera, afuera de los muros de una perspectiva que está estrecha y que es fuerte y que es firme. ¿Con qué propósito? ¿Desafiar la historia simplemente por narrar un cuento diferente, simplemente por contar una historia distinta? No, 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 va mucho más allá de eso. Y es poder encontrar en el mensaje de Jesús y en el mensaje de lo que fue su vida y como tal lo que es el mensaje hoy en día, dos mil y pico años después, es poder encontrar perlas valiosas y poder encontrar un significado más profundo y más potente en las enseñanzas de este maestro, que es el maestro que ha tocado la vida de todos los que estamos acá de una u otra manera, porque si tú estás en México, estás en Perú, estás aquí en Colombia, estamos básicamente unidos y conectados por un mismo sistema de creencias. Entonces, obviamente, el maestro Jesús ha hecho una parte, ha sido parte fundamental y base de eso. Por eso el bautismo, la primera comunión, la confirmación, levante la mano a los que hicieron confirmación también. Entonces, ahí está. Simplemente no es resignificar la narrativa por decir que tenemos una diferente, sino simplemente encontrar capas más profundas y perlas valiosas dentro de la enseñanza que de pronto se pierden o no están. No son explícitas dentro de lo que compartió la religión que fue fundamental y creada en el año 325 después de Cristo, que eso sí es un hecho de facto. Bueno, entonces, básicamente, yo no quiero hablar sobre suposiciones o sobre imaginaciones. Básicamente, yo no estoy acá para compartir mis fantasías con ustedes, sino para hablar de cosas muy puntuales y muy claras y muy sucintas. Entonces, vamos a leer una canalización que sucedió en 1943. De hecho, aquí está el año, queridos. En 1943 sucedió esto. Eso es exactamente lo que voy a leer. No voy a interpretar, no vamos a fantasear con esto. Simplemente quiero entregarles y compartirles de una manera impecable, intacta, datos y cosas que son muy valiosas dentro de un sistema de creencias que definió un camino en nosotros llamado religión. Y ese sistema de creencias, esa religión precisamente ha determinado el por qué no somos justos y por qué sí somos buenos y por qué hay personas a las que calificamos de malas. Y justamente al hacer todo aquello con lo que las calificamos de malas, nosotros que nos creemos buenos no somos justos con ellos si nos salimos a hacer más o menos algo parecido a lo mismo a lo que ellos hicieron. Es decir, un error se compensa con otro error y se equilibran un montón de errores por parte de los malos y de los buenos porque el gran mensaje que se perdió con la religión es que el amor que vino a enseñar el Maestro Jesús no era el del bueno, sino era el del justo. Y justamente ese es el propósito por el cual estoy haciendo todo esto y vamos a disfrutar tanto la conversación. Cuando yo hablé del Maestro Jesús me refiero a ese ser humano, a esa persona que estaba entre tercer y cuarto nivel de conciencia que obviamente fue muy al pie de la historia como nosotros lo conocemos simplemente fue, o bueno, lo poco que conocemos porque los primeros 30 años del Maestro Jesús es muy poco lo que se dice dentro de los textos tradicionales o digamos aceptados y por ende que se volvieron oficiales porque fueron aceptados digamos como por una comunidad más grande y básicamente es muy poco lo que se conoce pero en esencia fue un joven que tuvo inclinación por las artes en su momento, tocó el arpa más adelante les voy a contar en donde pueden encontrar un poquito más sobre esa información en particular al final de la charla les cuento eso le gustaba el arpa, tocó el arpa fue comerciante desarrolló habilidades conversacionales y la habilidad de comunicar y de influir a través de la palabra en otro cuando él fue mercader y cuando él comerció mercancías con otros pueblos y con otras naciones también y a través de los viajes que él tuvo donde conoció otras culturas y donde vio que básicamente lo mismo que sucedía en su tierra era lo mismo que pasaba en otros territorios y que habían unas constantes es decir, simplemente fue una persona Jesús fue una persona que tuvo la oportunidad en los primeros 30 años de vida de preparar su cerebro súper bien en mis palabras, en mi vocabulario de preparar su cerebro muy bien desde la música desde lo que fue el comercio desarrolló una serie de habilidades maravillosas y finalmente y al final al final del día sucede algo muy especial que fue precisamente el bautizo en el Jordán y sobre eso les tengo la sorpresa justo el día de hoy un poquito más adelante bueno, en ese bautizo que sucedió fue cuando realmente entra en el bautizo sale el espíritu de Jesús entra el espíritu de séptimo nivel de conciencia de el Cristo que es el que trae el mensaje cristalino a través del cual se puede ver nítidamente la realidad el amor incondicional y este maestro el Cristo entra en el cuerpo de Jesús a sus 30 años en ese momento del bautizo justamente con Juan el Bautista su gran amigo su gran amigo su gran hermano del alma yo diría una de las dos personas más importantes o de las tres personas más importantes en la vida en la vida de él una vez que Jesús sale del cuerpo y entra el Cristo en ese momento hay un cambio obviamente quienes lo rodeaban empiezan a notar a un ser mucho más sabio empiezan a notar a un ser diferente una energía más amorosa más pacífica mucho más profunda mucho más madura y desde luego con algunas habilidades y con algunas capacidades diferentes a las que a las que tuve en sus primeros 30 años y bueno así se entretejió la historia así fue como como fue sucediendo todo esto y en esos últimos tres años no fue Jesús sino fue el Cristo el que hizo la misión que correspondía que se hiciera y justamente esos últimos tres años fue en el que sucedieron milagros en el que sucedieron apariciones en el que sucedieron tantas cosas algunas que se van a desmitificar otras que probablemente las vamos a ampliar y otras que probablemente las vamos a tener que reescribir entonces o básicamente van a ser aclaratorias entonces pasa algo súper bonito y es que en estos últimos tres años quien hace la misión es el Cristo simplemente este ser humano esta persona Jesús como tal que era un ser humano maravilloso era un ser humano muy bueno era un ser humano que venía con un desarrollo espiritual muy alto porque era necesario que fuera así que hubiera un espíritu de un alto nivel de conciencia habitando el cuerpo para que utilizara las redes neuronales de ciertas maneras y tuviera ciertas inclinaciones hacia ciertas cosas para que pudiera desarrollar las bases su cerebro su biología y preparar el cuerpo físico lo suficiente para que un maestro de séptimo nivel de conciencia pudiera entrar en él pudiera habitarlo y pudiera desarrollar obviamente su misión la misión que este maestro venía a desarrollar bueno esta es la parte esta es la parte linda de la historia ahí es donde estamos como haciendo el pequeño resumen de lo último de lo que hablamos en la última reunión y justamente bueno aquí es donde viene el video y después de eso viene 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 algo súper especial te voy a compartir con ustedes el video solamente necesitamos esperar que la tecnología nos apoye y nos acompañe en este momento esperemos que así sea y vamos a disfrutar esto esto es un fragmento quiero hacer la aclaración para los que se conectaron al final este pequeño video que les voy a poner es un fragmento muy bueno muy bueno de la película llamada El Código de Da Vinci basada en el libro en el best seller de Dan Brown del Código de Da Vinci quien escribió también Ángeles y Demonios y quien también escribió un tercer libro llamado Inferno esta saga de tres libros buenísima El Código de Da Vinci fue el primero que tuve la oportunidad de leer como me encantó ese libro me lo leí en una tarde me acuerdo estaba en mi oficina año 2004 en Bogotá estaba en mi oficina todos mis vendedores salieron a visitar a sus clientes termino yo la última capacitación del día a las dos y media de la tarde tenía el libro en las manos ya mi gente estaba trabajando donde mi gente estaba haciendo lo que tenía que hacer y yo dije esta tarde es para mí y me encerré en la oficina apagué mi computador y me dediqué a leerme el libro del Código de Da Vinci que me encantó como en muchos libros y como en muchas películas obviamente vamos a encontrar un estilo literario que es muy especial y es en el que se entremezcla la ficción y la fantasía con algunas perlas poderosas de realidad obviamente si ustedes entran a YouTube o no sé no sé si en Twitter haya alguna conversación abierta y se pueda buscar se pueda encontrar o rastrear seguramente ustedes van a encontrar que muchas voces escépticas dijeron que el Código de Da Vinci que eso era una novela que eso no era cierto que una cosa y que la otra pero queridos quien escribió el Código de Da Vinci antes de querer hacer esta versión literaria agregándole ficción y fantasía para que la película fuera buenísima y el libro fuera buenísimo y súper entretenido él había tenido acceso a tantos textos y a tanta información histórica tradicional y no oficial sobre todo lo que rodeó la vida del maestro Jesús que básicamente eso fue lo que lo llevó a él precisamente a querer escribir este libro y después vino el segundo después vino el tercero y bueno cada visto se puso mejor pero bueno entonces la historia va a que Dan Brown escribe un libro que se llama El Código de Da Vinci y básicamente en este libro nos vamos a encontrar con este pequeño fragmento que es el que les quiero compartir si ven porque es más chévere y si ven porque es mejor cuando los talleres y los seminarios son presenciales porque este tipo de delays y estas complicaciones no suceden todo es más fluido todo es más potente o sea que los espero en el campamento del quinto elemento es un regalo que te tienes que hacer pero por ahora vamos a utilizar de la tecnología lo que mejor nos ponga a su disposición y vámonos a ver si ya está y si ven porque es mejor cuando los talleres y los seminarios son presenciales porque este tipo de delays y estas complicaciones no suceden todo es más fluido todo es más potente o sea que los espero listos perfecto queremos hablarte sobre el priorato de Sion los guardianes la guerra secreta disculpa por todo este misterio Lee estoy involucrado en algo que no puedo entender ¿tú? ¿de veras? necesito tu ayuda te aprovechas de mi vanidad Robert deberías avergonzarte no, si funciona siempre han sido cuatro el gran maestre y los tres senescales son los principales guardianes del Grial gracias es todo por ahora los miembros del priorato se extienden por todo el planeta el asunto de Philippe de Sherry en el 67 reveló que eso fue una patraña y eso es lo que desean que la gente crea el priorato tiene una única misión proteger el mayor secreto de la historia moderna ah, sí la fuente de poder de Dios en la tierra eso es un malentendido muy extendido el priorato protege la fuente del poder de la iglesia en la tierra el santo Grial no entiendo nada ¿qué poder? ¿el de una tasa mágica? Robert te ha dicho que el santo Grial es una copa para entender la realidad del santo Grial querida primero hay que entender la de la santa Biblia libro de los libros no lo mandaron desde el cielo por fax y la Biblia que conocemos la supervisó un único hombre el emperador pagano Constantino pero yo creía que Constantino era cristiano de ninguna manera fue un pagano toda su vida a quien bautizaron en su lecho de muerte Constantino era el varón más venerado de Roma desde tiempo inmemorial su pueblo creyó en un equilibrio entre las deidades masculinas y la diosa o el sagrado femenino pero una creciente agitación religiosa se estaba apoderando de Roma tres siglos antes un joven judío llamado Jesús surge y pregona sobre el amor y sobre un único Dios siglos después de su crucifixión los discípulos de Cristo habían aumentado enormemente y emprendieron una guerra santa contra los paganos o fueran los paganos los que declararon la guerra a los cristianos y no se sabe quién empezó a cometer las primeras atrocidades de esa época pero si estaremos de acuerdo en que el conflicto llegó a tan extremo que amenazaba con dividir Roma en dos Constantino podría haber sido un pagano toda su vida pero también era pragmático y en el 325 después de Cristo decidió unificar Roma bajo una sola religión el cristianismo el cristianismo estaba en pleno apogeo no quería que su imperio se desmoronara y para reforzar aquella nueva tradición cristiana Constantino celebró una asamblea ecuménica conocida como el concilio de Nicea y en ese concilio las numerosas sectas cristianas debatieron y votaron todo desde la aceptación o rechazo de ciertos evangelios o la fecha de la pascua hasta la administración de los sacramentos y por supuesto la inmortalidad de Jesús me he perdido bueno Macher hasta ese momento de la historia Jesús era para la mayoría de sus seguidores un poderoso profeta un gran hombre pero un hombre al fin y al cabo un mortal Algunos cristianos creían que Jesús era un mortal y otros creían que era divino ¿No el hijo de Dios? Ni siquiera un sobrino lejano Un momento ¿Está diciendo que la divinidad de Jesús fue resultado de un voto? No hay que olvidar que en esos días había dioses por lo doquier al otorgar a Jesús la magia divina atribuyéndole el poder de realizar milagros terrenales como su propia resurrección Constantino lo convirtió en un dios pero lo hizo en el mundo de los humanos y a los otros dioses menos cercanos los borró del mapa Constantino no inventó la divinidad de Jesús simplemente consintió una idea que ya estaba muy extendida semántica no nada de semántica estás interpretando hechos para respaldar tus conclusiones un hecho para muchos cristianos Jesús pasó de mortal un día adivino el siguiente y para muchos cristianos se realzó su dignidad absurdo incluso se anunció formalmente perdonen quién es dios quién es humano cuántas muertes ha provocado esta pregunta mientras ha habido un único dios verdadero se ha matado su nombre deja que te enseñe el criado esto era antes el salón de baile últimamente no tengo ocasiones de bailar supongo que conoces la última cena el gran cuadro de leonardo da vinci y querida si cierras los ojos no los tengas con truquitos de plastidigitadora me has pedido ayuda si no recuerdo mal permite que un anciano se tome ciertas licencias bien algo es él donde está sentado Jesús en el centro bien sus discípulos y él están parciendo el pan y que beben vino que bien vino espléndido y una última pregunta cuántas copas de vino se ven en la mesa una el santo grial abre los ojos no sólo una copa ni un solo cáliz bueno es un poco extraño teniendo en cuenta que tanto la biblia como la leyenda del grial celebran ese momento como la llegada definitiva del santo grial bien Robert podría serlo sutil si eres tan amable enséñanos los símbolos del hombre y de la mujer por favor sin mi chistera yo sé sacar un colegio muy bueno este es el símbolo original de lo masculino es un falo rudimentario bien apuntado efectivamente se conoce comúnmente como la espada representa agresividad y virilidad es un símbolo que aún podemos ver en los uniformes militares modernos sí cuantos más penes mayor graduación hombres son todos iguales bien como podrás imaginar el símbolo de lo femenino es justo lo contrario se llama el cáliz y el cáliz parece una copa o una vasija y lo que es más importante tiene la forma de un útero no el grial jamás ha sido una copa es literalmente el antiguo símbolo de la feminidad y en este caso el de una mujer que guardaba un secreto tan poderoso que de ser revelado destruiría los cimientos del cristianismo un momento está diciendo que el santo grial es una persona una mujer y precisamente aparece justo ahí pero son todos hombres ah sí que me dices de la figura a la derecha de Jesús sentada en el lugar de honor cabello pelirrojo manos femeninas cruzadas se adivina un pecho ¿no? increíble para tu café se llama escotoma la mente ve lo que quiere ver ¿quién es ella? querida es María Magdalena ¿la prostituta? no era tal cosa difamada por la iglesia el 591 después de Cristo la pobre María Magdalena era la esposa de Jesús eso es el cuento de la vieja la vieja primigenia no hay ninguna prueba empírica sabe también como yo que hay muchas pruebas que lo respaldan teorías las teorías mira como van vestidos Jesús y María Magdalena son imágenes especulares la mente ve lo que quiere ver y aventurándonos más en lo sorprendente mira como Jesús y Magdalena están unidos por la cadera y se inclinan en direcciones opuestas como si se quisiera crear una forma en el espacio negativo entre ellos Leonardo nos entrega el cáliz y Robert fíjate en lo que sucede cuando estas dos figuras cambian de posición que Da Vinci lo pintara no quiere decir que sea verdad no pero la milady historia lo convierte en verdad ahora escuchad esto es del evangelio de Felipe ¿Felipe? si fue eliminado en el concilio de Nicea junto con todo aquel evangelio que quiera parecer a Jesús humano y lo divino y la compañera del salvador es María Magdalena Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besarla pero aquí no dice nada de matrimonio de hecho en realidad Robert en realidad en esos tiempos la palabra compañera literalmente significaba esposa y esto es del evangelio de la propia María Magdalena ¿escribió un evangelio? podría ser Robert ¿vas a jugar limpio? podría ser y Pedro dijo ¿la prefiere a nosotros? y Levi respondió Pedro combates contra la mujer como contra un adversario si el salvador la ha hecho digna ¿quién eres tú? para rechazarla y entonces querida Jesús le dice a María Magdalena que su misión es continuar su obra María Magdalena no Pedro la iglesia tenía que ser dirigida por una mujer pocos saben que María Magdalena descendía de reyes como su marido bien querida ¿cómo se dice en francés santo grial? le sangral que proviene del inglés medio sangrial según la leyenda artúrica bien en dos palabras cortamos después de la g y entonces no se refiere a algo santo sino a sangre real cuando la leyenda habla del cáliz que contenía la sangre de Cristo no se refiere está hablando en realidad del útero femenino que albergaba el linaje real de Cristo ¿cómo podría tener Cristo descendencia a no ser que Magdalena estuviera embarazada en el momento de la crucifixión? por su propia seguridad y por la del futuro vástago de Cristo Magdalena huyó de tierra santa y se vino a Francia y aquí y aquí se dice que dio a luz a su hija Sara entonces querida Jesús le dice a María Magdalena que su misión es continuar su obra María Magdalena no Pedro la iglesia tenía que ser dirigida por una mujer pocos saben que María muy bien muy bien ¿hasta dónde fue? ¿hasta dónde sucedió? sucedió espérame un segundo ¿listos? bueno queridos estoy en delay cuéntenme vamos a ver hasta dónde llega esto esperemos Richie vuelve sí claro yo vuelvo yo vuelvo necesito que me digan por favor hace cuatro minutos wow caramba bueno queridos me gustaría que me compartan hasta a dónde hasta dónde llegó el video vamos a hacer un pequeño cambio acá listo hasta qué parte del video se alcanzó a ver y a escuchar bien a ver espérame vamos a ver Gracias. Vale, bueno, creo que quedó trancado esto, vamos a ver, esperemos un momento. Ah, ok, 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 listos. Gracias. 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 Muy bien. Bueno, queridos, no sé si ustedes me alcanzan a escuchar, pero si me alcanzan a escuchar, les quiero contar que les estamos mandando el link de Zoom aquí al chat, para que se puedan conectar allí, ¿vale? Bueno, vamos a ver.